Sos tu peor rival 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 cada dos hay cambio de saque, cada dos puntos no sé, ya me perdí no importa es ping pong un obstáculo, no importa si, la mesa es un obstáculo en sí yo te limpio todo, yo te limpio todo después ¿cuánto vamos? ya me perdí 5-5 6-5 6-5 7-5 7-5 7-5 7-5 8-5 8-5 8-5 9-10 10 11 12 12 12